Acá la miramos Miró, pasó con la barrera baja la moto Estoy encubiado, moto No se hace eso Ahora viene el tren Hay que ver de qué lado viene Estamos filmando, tío Así tenés un video tuyo de la barrera ¿Ves? ¿Cómo hace la campana? Ahí viene Allá viene Sí, sí Ahí viene Ahí viene Mirá cómo está todo pintado ¿Te gusta? Sí Bien Levantó, mirá Y ahí pasan los coches Bravo